Lloran, lloran El mi único consuelo al recordar De mi temprana vida Se acerca ya la hora de mi partida Y el cruel momento en que te de abandonar Pero no hay que recordar de lo pasado Cuando es preciso nuestras almas separar Triste me voy Con la sola esperanza De regresar Para volverte a ver Música Pero no hay que recordar de lo pasado Cuando es preciso nuestras almas separar Triste me voy Con la sola esperanza De regresar Para volverte a ver Música 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 Música